hola gente fijaos que os traigo el demo de one piece burning blog que saldrá no me acuerdo si era en junio si creo que era en junio es el demo vale lo he descargado de la store de de japón ps4 podéis hacer vosotros mismos una cuenta diciendo que sois de japón y podréis descargarlo para probar este que al que yo creo que será el mejor juego de one piece hasta la fecha vale no sé si va a salir un vídeo una introducción o algo está japonés como nada 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 pero ya la voy a hacer yo venga vamos a hallar esto es para uno o dos jugadores por lo que puedo ver sí diría que sí vale vamos a darle a un jugador y aquí tenemos a los jugadores que nos dejan probar vale nos dejan probar a cuatro vamos a elegirnos ahora a luffy vamos a elegirnos a la ley vamos a elegirnos a frankie a ver qué tal es vale me pone los controles como aquello que me fuera a enterar sabes pero bueno a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal se ve bastante bien suponiendo que ya sabemos que es un manga un anime pero joder está parece que está salgado de la serie va a ver los controles bueno bueno ya me ha congelado ya me ha congelado a ver vale muy bien a ver qué a ver ahí dice que haga l1 cuadrado uo que un pasada vale y el r1 que hace el ya sé cómo vale me acaba de meter una buena paliza l2 o r2 a esto para cambiar de personaje ahhh es que luffy contra frankie joder si es que no lo puedo ni acercar y ahora mismo ahí viene aish ahhh mira como no puedo darle cuando está rodeado de fuego ahhh vale me van a matar a frankie seguro vamos ahhh ha venido luffy ayuda como se cubre no ay mira como le he podido dar porque estaba rodeado de hacking eso es pero déjate cabrón cabrón ese soy yo si creo que soy yo no sé cómo nos cubrimos todavía pero bueno uuuh por fin le he dado joder es que eso abarca mucho eish contra eish hagan su apuesta ooooh habéis fijado en eso no puño de fuego oh me lo ha esquivado ahhh que cabrón no ha llegado justo como se cubre la gente no me joda vamos bueno menudo armamento esto que es R3 bueno bueno ole oh el GR4 pero es que no vale ese cubrimiento eh no 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 que que qué hacéis que me ha quedado congelado ahí está por fin ahhh se me fue el efecto y gané en el primer combate que bien a ver ahora como voy para atrás vamos a presuponer que es esto vale un jugador vale ahora vamos a elegir otra vez a Luffy a Ace y a Oki vale el equipo que tenía o sea hemos cambiado los papeles la cruceta hace algo y no se lo que es vamos no se que hace nada pero el L1 lo he usado para combinar ataque aunque a lo mejor para cubrirse si no lo combina no lo se o sea no lo hagas no lo hagas si es que hay o sea dispongo que rompe con el enemigo con un hombre lo que no es este problema no solo es ser no no vamos vamos Franki es un hombre con un hombre ¿Eso es lo que haces? Si, 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 si... ¡Levanta, cobarde! ¡Ah, me estoy quemando! Pues está mal. Vamos a probar a... a Okiji. Vale, puede lanzar... Creo... Spadan de fuego, creo que era. ¡Mira cómo viene matado! El R1 es como para... ...usar... ...la fruta, ¿sabes? Mira, ahí le doy al R1 y de repente ya estoy de hielo. ¿Qué tal si usamos el Jard Ford otra vez? ¡Que pasada! Toma por culo. Pocos ataques le veo a este... ...a este modo, ¿eh? Las cosas como son. ¿Veis? Es el ataque como... ¡Ping! No sigue un combo. ¡Es el ataque del Jard Ford! ¡No es el ataque! ¡No es el ataque! ¡No me caen, no es el ataque! Joder Bueno pues aquí Yo creo que voy a finalizar este vídeo Espero que os haya gustado el juego Porque a mi me parece que tiene una pinta estupenda Y eso que es un demo Ya sabéis, si lo queréis tener Y haceros una cuenta de Japón El store de Japón Y podréis cogerlo sin ningún problema Espero que os haya gustado Y nos volvemos a ver en el siguiente vídeo Hasta pronto